Muy bien, tengo que continuar Que a ver que me había quedado En que Que misión había dejado, aparte de la principal Esta Vale, en la galería A ver si puedo vencer a ese de nivel 77 A ver, es un mago negro Vale, o sea que no puedo Tirarle Mudez Aunque seguramente sería inmune a Mudez Voy a ir con poder Porque creo que sería mejor Claro, lo malo es que con la Con la viera Tengo un trabajo que causa todo Todo el rato Estados alterados Eso es lo malo Deja Un saludo No Es un saludo También No puedo hacer nada Lo bueno es que estados beneficiosos No está prohibido O sea que puedo echar prisa No puedo hacer nada Vale, lo sabía Que iba a tener alguna mierda ahí De piro más Hielo más Y todo esto Estaba clarísimo Vale, está recuperado entre 70 y todo eso Y este Prefiero este Buena A menos así le hago una encerrona Y no puedo huir aparte O sea que ahora mismo Solamente puedo atacar a los lados Ahora mismo está encerrado Toma Toma Que raro que no hiciera piro a los lados Vale, vale No Tiene la Más 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 A ver Este karma tiene Esto que es Vale, el fuego le debe Ah, si, si, si Porque le pone ahí que le cura No, 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 no No, si tiene 40% No creo que le vaya a hacer Ahí está, golpe rápido Puta mierda ¿Qué? ¿Qué pasa? Se va a curar, que hijo de puta Tú Te tires aquí No entiendo tu obsesión de subirte ¿Qué te subes en plan ahí? No sé No sé qué buscas Tú, tira aquí ¿Qué tires? ¿Qué es? No sé ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cúrate! Que estás en la mierda ¡Buena! ¡Y este no tiene arma de fuego! Que hijo de puta Que cabrón de mierda Bueno, el Moguri se come una mierda Es lo que hay Que cabrón de mierda A ver, ordenar todo ¡Vamos! Pues ya estaría De momento Paladín No sé, que siga de ladrona Que aún le quedan bastantes cosas ¡Vamos! Ahí está Vamos a ver esta última misión Que estará a nivel 88 El blanque ese A ver si lo puedo ganar, no sé ¡Vamos! 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 Ah, es un mago blanco El último, buena Creo poder ganar Creo Depende Porque, o sea, este debe tener Sanctus, mínimo Mínimo debe tener Sanctus Y Sanctus es bastante poderoso Esta vez voy a ir con movimiento La verdad Porque está bastante lejos ¿Qué dices? Puto loco Puto loco de mierda ¿Qué dices? Causa la hostia de daño Mucho daño Mucho daño, básicamente La que eres inmune Dime que te puede hacer incendio Pues sí que puedo Puto loco de mierda Mierda Como 200 de daño Causa Con un solo ataque Con uno solo No, no, no No, no 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 Venga, encima es de embrujo Encima es una trampa de embrujo Es una trampa de embrujo Mucha vida no tiene Bio, ¿qué dices? Puto loco, o sea, tiene magia negra Porque sea, creo que el colapso es magia blanca en este juego Por alguna razón Quizás porque es ese elemento sagrado Como... o al menos eso me parece No sé, no me acuerdo Por ahí me estoy confundiendo con otro juego No sé, no sé, no sé ¡Suscríbete al canal! 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 Giga fulgor Buena Al fin Es que da todo el asco ese estado alterado Es que a ver si se queda inmóvil o algo Nada, no se queda inmóvil ¿Qué te vas a curar? Sí, se va a curar Puta mierda ¿Qué te vas a curar? 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 No le puedo causar estados alterados ¿Qué te vas a curar? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Toma le hago el 1-2 Le va a hacer muy poco daño pero esta es que le va a hacer muy poco daño esa de este paso Mira prefiero curar Estan todos en la mierda Y le intento hacer de nuevo A la encerrona Ahora en teoría ya está Ahora en teoría no puedo huir A menos que mate a los Ahí a esta gente No puedo huir Toma No tendré mago blanco Pero eh, que sale encerrado Qué raro que haga atacar O sea, es en plan Pudiendo hacer bio Hace atacar O sea, es en plan O sea, es en plan O sea, es en plan Vale, ahí está Y eso creo que me enseñaba AutoLázaro, al menos en el anterior juego Te enseñaba AutoLázaro Y eso creo que me enseñaba Y eso creo que me enseñaba Y si eso va a haber una misión Aparte Que se haya desbloqueado O qué Ojo, se ha desbloqueado Esta Veamos Claro, es que este Este ya lo tengo claro Por eso No, a ver, tiene que ser otro Aquí esto Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Claro, es que tengo que ir ahí Pero vengo aquí Para la misión de la historia La misión de la historia La misión esta Quiero ese cofre de ahí Por favor Que siempre tienen cosas buenas Prohibido el fuego O sea que no puedo usar incendio No puedo usar nada Qué rabia Qué rabia No puedo usar incendio No puedo usar incendio Gracias por ver el video. ¡Joder! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Tenía que pararme todo el rato a tener que abrir la puta puerta porque la tía esta no sabe abrirla. Es en plan, a ver, mira, que te quiero, pero no me jodas. Es en plan, todo el rato... Tengo que pararme ahí. Quitarme los cascos que encima están rotos. ¡Ay! ¡Qué asco! Esta gente que usa motos. En serio, por favor, basta. Es para matarlos, literalmente. Pero eso, qué rabia tener que abrirle todo el rato a la puerta. Es en plan... Pero no salgas. Sí. Si aquí está el calor. Aquí hay calor. Es en plan, ¿para qué sales? Si no te van a dar ahí comida. Porque ya te han dado. ¡No salgas! ¡No salgas! ¡No salgas! ¡No salgas! ¡No salgas! ¡No salgas! ¡Suscríbete! 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 Buena ¡Suscríbete! 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 Es que cumplir la ley, a ver, lo intento Pero si me veo obligado a no cumplirla Pues no se cumple y ya está Por lo general las recompensas que te suele dar son una mierda Creo que únicamente contra enemigos de la historia Te dan cosas buenas Y a ver, al inicio del juego también te dan cosas buenas Los que he pasado el inicio del juego creo que te dan bastante mierda Igualmente prefiero este sistema al sistema del anterior tactics El anterior tactics me parece una mierda Porque es en plan Te limita mucho y encima te castiga bastante Porque en el anterior tactics eran varias lejes A medida que iban avanzando la historia Un recorrido que el enemigo se cae No lo entiendo Es que hasta el cura más mierda. Cura bastante. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se ponen a hablarlo en voz alta Y es en plan, pero hijos de puta Pero, ¿por qué? Es en plan Dan unas ganas tremendas de, vamos Alejarse lo más rápido posible De tomar más de dos metros de distancia Literalmente Tomar, no sé Mil metros de distancia Ya toman por culo Pues al final La misión de la historia se va al próximo vídeo Me parece, ¿eh? A ver si le salió alguna más Y si no Se va para el próximo vídeo Empezaría a ir fuerte El próximo vídeo Mira, han salido más misiones A ver Esta paso, esta prefiero enviar gente Ok Vale, voy a aceptar esta Vale, voy a aceptar esta Pero fuera de cámara Pues nada En el próximo vídeo Voy a estar en el otro sitio ¡Gracias!